...de esta noche, así que, al centro de la pista pedimos la presencia de los novios, muy señores de canción, a bajar y cantarles con ellos ahí en el centro de la pista, se llama, se llama, quiero decir que te amo, estamos listos, cuantan aplausos señoras y señores, cuantan aplausos, dice... ¡Adiós, gracias, gracias! ¡Buenos novios! ¡Buenos cariños! ¡Y más! ¡Hola! ¡Siempre amos! ¡Adiós! Siempre mi vida se corrió, pero aún no sé, levantar, dando vueltas sin poder llegar, era un caso, perdido. No sé qué pasó, mi mundo cambió, y de repente, me encuentro en el destino, sin querer, ni saber, pero decir que te amo, porque no te importa, si no hubo un sal, te encuentro en tanto, que no te dio otra vida, por ti. quiero decir que te amo, porque mi vida es en ti, y de repente, y llorar junto a ti, junto a ti. ¡Fuertes las colpas! Señoras y señores, fuerte aplauso para los novios, y felicidades a nuestros, ¿verdad? ¿Estás siendo lo que digas? ¡Hola! Señoras y señores, quiero decir que no soy perfecto, pero mis sentidos desaparecen, porque tengo con Dios y las que ando, eres, pero yo me he soñado, quiero decir que te amo, que no me importa, si no hubo un sal, te encuentro en tanto, que continúe a traducar, junto a ti en mí. ¡Fuertes las colpas! Quiero decir que te amo, que mi vida es en ti, y de repente, reír y llorar, junto a ti, junto a ti. ¡Fuertes las colpas! ¡Fuertes las colpas! ¡Fuertes las colpas! ¡Fuertes las colpas!